Buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta casa de Dios, la casa de María Muerte de Inmaculada, la casa de San Francisco. Vamos a participar de esta celebración, hoy sobre todo en el contexto de la gran soledad de Pentecostés, María recibe la plenitud del Espíritu Santo y luego de esta plenitud del Espíritu Santo, ella es asunta al cielo. San Francisco, ya al final de sus días, también la saludará con la oración que él mismo le compuso y que hoy con esa misma oración la vamos a saludar. Que esta celebración, que este cortejo procesional sea para nosotros un camino de fe, un camino de encuentro con la Iglesia peregrina que se reencuentra con sus santos y con sus santos caminan hacia el encuentro del Señor en la plenitud celeste. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con usted y con el Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Que viva San Francisco! ¡Que viva bestia! Amén. Amén. Vamos a apoyar esta oración de saludo a la Virgen María que San Francisco le hace, elevando nuestras manos en algo. Mientras yo proclamo la oración de saludo, todos entonces con sus manos en algo. Salve Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios María, que sos Virgen hecha iglesia, electa por el Santísimo Padre del Cielo. Él te ha consagrado junto a tu Santísimo Hijo amado y con el Espíritu Santo para ti. En ti está toda la plenitud de la gracia y todo el bien. Salve Palacio de Dios, salve Tabernáculo de Dios, salve Casa de Dios, salve Vestidura de Dios, salve Hija y Sierva de Dios, salve Madre de Dios. Te saludamos con todas las santas virtudes que por la gracia y la iluminación del Espíritu Santo han sido impundidas en los corazones de los fieles para que de infieles pasemos a ser fieles a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendito es el fruto y el bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Todos los santos y santos de Dios, ruega por nosotros. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo y gloria al Hijo y gloria al Hijo y gloria al Hijo y gloria al Hijo. Que viva San Francisco, que viva la Inmaculada. ¡Gracias! San Francisco de Asís, ruega por nosotros. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!